Hay tres niveles de dar enseñados en la biblia. El primer nivel es el diezmo. El primer nivel es el diezmo. El segundo nivel es la ofrenda. El tercer nivel es la ofrenda extravagante. Estos son los tres niveles de dar que son bíblicos. No se puede dar al segundo y tercer nivel la ofrenda y la ofrenda extravagante a menos que primero cumpla con el nivel inferior de dar en el reino de Dios el cual es el diezmo. Si gana cien mil Dios dice honrame con las primicias del diez por ciento. Entonces su diezmo sería diez mil dólares. Si gana cien dólares por semana su diezmo sería diez dólares. Si gana quinientos su diezmo sería cincuenta. Si gana cien su diezmo es de diez. Si gana un dólar su diezmo son diez centavos. Y Dios dice te bendeciré abriré las ventanas de los cielos con diez centavos así como lo haría si ganara un millón de dólares y su diezmo fuera cien mil. Si quiere llegar al segundo nivel cumple el primero y Dios abre las ventanas de los cielos y derrama tanto que de pronto pasa más allá de diezmar a su iglesia local. Y eso es bíblico dice tráelo al alfolí no es plural no es tres por ciento a su tía y dos por ciento a esa persona y alguna parte por allá y este ministerio no encuentra una iglesia es plantado en esa iglesia y su diezmo va ahí. Y luego hay ofrendas que se hace con eso la Biblia lo llama ofrenda voluntaria cuánto voluntario lo que usted quiera dar a veces le da a la iglesia. A veces Dios dice dale a esa mesera ponle cien dólares dentro de la boleta y dáselo y dile Dios te ama y yo también y sal de ahí y a veces es en el saludo solo se acerca y el señor le pone a alguien y usted saca cincuenta dólares y le da la mano y dice hey te bendigo esta semana. ¿Qué es eso? Es una ofrenda voluntaria una ofrenda voluntaria pero luego está el tercer y más alto nivel que Dios lo llevará si es fiel con el diezmo el nivel más bajo y comienza a dar ofrendas y ahí es cuando es un gozo. Ahí es cuando no es como que es usted disfruta dar es común es lo que hace ni siquiera piensa en eso usted ama ser de bendición y entonces puede entrar al tercer nivel que es dar extravagantemente por el camino Dios vendrá y le dirá yo quiero que seas un dador extravagante en esta situación. Lean Juan 12 donde habla acerca de que Lázaro estaba en la mesa con Jesús el hombre muerto que fue levantado está tomando una comida y ella está tan movida por la imagen de Jesús sentado a la mesa con su hermano muerto que ha sido levantado y recuperado su vida que ella no aguanta. Y un corazón generoso siempre proviene de un corazón agradecido y ella está tan movida por la gratitud que ella se quita el delantal y dice Marta lo siento tú sigue cocinando yo tengo que ir por esta botella del salario de un año tengo que hacer algo extravagante porque estoy tan agradecido escúchenlo riendo escuchen a Lázaro y a Jesús contando historias y recordando y comiendo y disfrutando el rato. Y de repente en medio de todo eso ella la rompe y está llorando y está llorando y judas está criticando sentado ahí con una actitud fea. Y luego Jesús dice algo profundo él dice déjenla quieta porque ella me está ungiendo para mi sepultura esto es lo interesante. Jesús estaba seis días de ser crucificado cuando sucede esta historia y cuando ella comienza a ungir según Marcos 14 su cabeza y sus pies. Ella estaba haciendo ni siquiera sabía escuche con cuidado ella no tenía idea que iba a hacer su ofrenda extravagante para el cuerpo de Cristo pero lo derramó sobre él. Seis días después él moría en el calvario y bajaron rápido ese cuerpo porque la pascua venía y tenía que ser hecho el sabat venía tenían que hacerlo. Y normalmente cuando alguien era crucificado si era un judío entonces lo ungían para la sepultura en el lugar pero no tenían tanto tiempo no tenían tiempo. Tuvieron que apurarse y meterlo ahí no preparado como sabe que no lo ungieron porque la Biblia dice que temprano el domingo por la mañana tres días después que las mujeres o al día siguiente en realidad después de ser crucificado las mujeres vinieron con especies para ungir su cuerpo pero al tercer día él ya había resucitado cuando traían las especies. Lo que les estoy diciendo es esto ella no tenía idea que ella puso la unción sobre el cuerpo de Jesús que él fue ungido para levantarse de la muerte ella lo había puesto sobre su cuerpo ella lo había enterrado lo había ungido para la sepultura entonces cuando él salió de esa tumba la unción bajo la que él estaba fue parte de ese regalo extravagante que esa mujer le había dado. Y no tenemos idea nosotros cuando damos al reino de Dios como ese regalo de ofrendas extravagantes y regalos que damos en sacrificio no tenemos idea como Dios finalmente hará que almas sean impactadas.